A las 9 y 30 inició la audiencia preliminar contra el conductor Alfredo Antonio Palma en el juzgado de Estelí. Manejaba la unidad de transporte en Managua, Jalapa, la cual se precipitó a un abismo el miércoles 25 de julio, dejando como resultado 16 personas muertas y más de 50 heridos. La finalidad de la audiencia de hoy fue darle a conocer los hechos por los cuales el Ministerio Público le está presentando acusación. El resolvido sobre las medidas cautelarias es aplicar y garantizar la defensa, porque en este momento estaba ya acompañado de su abogada defensor. En este caso se impuso la medida cautelar de prisión preventiva porque se cumplen con todas las circunstancias necesarias para la aplicación de este tipo de medidas. La considero que es la medida idónea, la medida proporcional de acuerdo a los hechos acusados y a los, como decían aquí, los resultados que tuvo el ilícito. La defensa pidió que se revisara la acusación y se le dé medida cautelar. Mi petición pues iba a que se le dieran medidas cautelares diferentes de la prisión preventiva para que él pudiera enfrentar el proceso en libertad, tomando en cuenta pues la afectación que él tiene porque también él salió lesionado, ¿verdad? Psicológicamente está afectado. Me ha manifestado pues que ha bajado en estos dos días de 10 a 15 libras, no duerme, no tiene apetito. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que él también como ser humano, ¿verdad? Que también se vio envuelta su vida. El interés del Estado de tutelar los derechos, no solo de las víctimas, que son las principales afectadas, sino de los mismos derechos de la prisión. Ya en la audiencia inicial, ya presentará formalmente todos los medios de prueba que tienen ellos a su disposición. Para el martes 8 de agosto se programó la audiencia inicial. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.